Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres en esta hermosa canica azul. Este es tu programa Espejo de Obsidiana y estamos siendo transmitidos a través de Planeta 2013 Radio TV Web. Tus servidores, Miklan, Ejecateu, Cuauhclinchan. Quecholi de los charros de Atizonapan. Así que aquí estamos para platicar contigo de la parte editorial que nosotros le llamamos Tlaxtocan. Aquí en el Tlaxtocan vamos a comentar contigo acerca de las fechas que están siendo utilizadas en esta temporada y que es la fecha del calendario gregoriano y del calendario cristiano de el primero y el dos, 31, primero y dos de noviembre, que de alguna manera tienen el uso de Día de Muertos, Día de Todos los Santos, cosas de ese tipo. Sí, bueno, el 31 para muchos es la parte del Halloween, ya el primero y el dos es como que las fiestas más católicas, llamarles de alguna forma. Pero bueno, o sea, es… Sí, ahí vienen muchas historias de cómo se formaron estas fechas. El 31 del mes de octubre es cuando los celtas en las regiones de Inglaterra, de Francia, un poco de España, pues hacían su ceremonia de Año Nuevo y era decirle hola, atardecer, oscuridad a ese Halloween. Y en ese saludo que hacían a ese inicio del Año Nuevo era precisamente como cuando te vas a dormir en tu casa, este, ese, al oscurecer, bueno, para algunos, ¿no?, para otros, cuando amanece. Pero si la gran mayoría de la gente se va a descansar, la tierra en aquellas regiones, en ese paralelo, pues era el momento que entraba en un periodo de descanso y entonces se terminaban todas las actividades agrícolas y pueden encontrar en Europa, en las regiones de Alemania, todavía siguen haciendo ceremonias, este, animalistas, por llamarlos de alguna manera, en las que la gente se viste de animales o de espíritus, este, pero todos ellos relacionados con la agricultura y es de donde aparece el Halloween. No es cierto que sea de los señores de Estados Unidos, o sea, ellos lo toman y le hacen una serie de cambios y lo convierten, este, pues en una parodia y eso es lo que conocemos actualmente, al menos aquí en México, es como lo vemos, pero no sabemos las raíces ancestrales que tenía esta ceremonia usualmente, entonces, pues bueno, esa es la primera parte, y el primero y el dos de noviembre, pues corresponden también a ceremonias religiosas católicas, pero cuando llega aquí a México, este, la gente de Europa, pues para nosotros se convierte en el momento de reducir nuestras ceremonias, que eran 20 días de, para los niños y 20 días para, ¿cuáles eran las, en qué temporada eran las ceremonias? Lo que sería septiembre, ¿no? O sea, finalmente. No, 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 pero en el calendario mexicano. Miquel Huitonti, güey, Miquel Huitonti. Ajá, güey, Miquel, ajá. Sí, porque bueno, si septiembre, pues sí, en aquellos tiempos no teníamos septiembre, ellos lo trajeron. Es como colocar que la gente ahora que conoce el calendario gregoriano, exacto, es como por ahí de septiembre, más o menos, septiembre, agosto, exacto, las veintenas de Miquel Huitonti, ¿no?, la pequeño, la pequeña transformación, y güey Miquel Huit, ¿no?, el gran espacio de la transformación. Entonces son, digamos, lo que correspondería a lo que hoy en día tenemos por el primero y dos de noviembre, que se entiende como las fiestas de los muertos chiquitos y de los muertos grandotes. Y Miquel Huitonti también lo conocemos, ¿cómo? Miquel Huitonti, bueno, se le conoce como Clasosimaco. Clasosimaco, que es la veintena de la caída de México-Tenochtitlán. Clasosimaco es flores en la mano o ramo de flores, y es el momento en el que hay un florecimiento muy agradable en todos los campos, por todas las lluvias que estamos teniendo en esta temporada. Pero ya lo comentábamos la semana pasada, de que también, bueno, la semana y la antepasada lo comentamos, de que es temporada de muertos, porque hay muchos muertos por las desgracias ecológicas que suceden. Es bien interesante que a mí, yo por ejemplo estaba pensando mucho hoy, igual estaba yo allá del otro lado del Ecuador, en otras circunstancias y demás, pero sí también como en este ciclo, digamos, en este círculo, porque no es un círculo perfecto, es más bien como un elipse, que es el recorrido de la Tierra alrededor del Sol, efectivamente, los dos solsticios se dan, digamos, cuando… si este es el Sol, y la órbita es un poco más alargada acá abajo, precisamente en este punto y en este punto son los equinoccios, porque estás, digamos, el Sol está como… Estás a la mitad del Sol. Pasando, digamos, a la mitad geográficamente de la Tierra. Es la parte más delgadita de esa elipse. Exactamente, es donde estamos más cerca, ¿no? Y los solsticios, bueno, están acá, ¿no? Sí. Uno el de verano, otro el de invierno. Sí. Exacto, uno más cerca, digámoslo así, porque en realidad, también es aleatorio el solsticio de verano en el Ejército Sur y en el Norte, pero… Al efecto del látigo, ¿no? Exactamente, entonces, es según lo que estaba yo viendo o analizando, es que acá de este lado, cuando ya va la Tierra, exacto, alejándose, ¿no?, de esta parte del Sol, es la parte más álgida del verano, ¿no? Cuando ya vamos, digamos, alejándonos, o sea, toda la parte de mayor calor… Exactamente, de mayor calor y de mayor intensidad es aquí, y después, precisamente, se va alejando la Tierra, ¿no?, en su curso, y bajan las temperaturas, bajan las presiones, vienen otra vez las corrientes de aire, se forman un montón de huracanes, ya los vimos ahí en los diferentes puntos geográficos, ¿no?, a lo largo de todo este continente, por ejemplo, ¿no? Sí. Ya dimos, ahora sí que ferviente, este… Pues ahora sí, fuimos testigos de qué es lo que pasa en esos entonces, ¿no? Ahí está porque la veintena, ¿no?, de Micael Huitontli o Tlaxo Shimako, es el ramo de flor en mano, el florecimiento es la parte más álgida, y de ahí, vámonos por el tobogán, ¿no? Entonces, bueno, ya llegamos hasta esta parte, donde ya ha entrado plenamente lo que hoy conocemos como el otoño, ¿no? Sí. En este punto, digamos, de la Tierra, que es nuestra, bueno, nuestra Huay México-Tenochtitlán, nuestro país entero, va variando, digamos, según el punto geográfico donde uno se ubique, ¿no?, la forma en la que vamos en esa transición hacia lo que nos viene a marcar el inicio de lo que conocemos como invierno, ¿no?, que va a ser en algún momento en diciembre, el solsticio de invierno, ¿no? Y es cuando es panquetsalistli, pero bueno, nosotros en este momento tenemos aquí en México la costumbre de que hacemos la ofrenda de Día de Muertos, y esta ofrenda de muertos tiene una relación directa con las antiguas ofrendas de origen mexicano, esas ofrendas, este, por ahí hay alguien, por ejemplo, que puso de que, ¿no?, que era nada más una copia de lo que se hacían los celtas y, este, en Europa, y bueno, si te pones realmente a investigar, ¿sí?, la ceremonia celta tiene un concepto, si habla de espíritus, habla de muertos, etc., pero es muy diferente a lo que se decía aquí, hay una gran relación, la de los santos, la de todos los santos es también diferente, y ahí no se ponen ofrendas, te pones a caminar por Europa en estas fechas y no vas a ver ofrendas a los muertos, ¿sí?, y en este caso, pues sí, nosotros tenemos estas ofrendas que tienen una relación directa con nuestros antepasados. A final de cuentas, las ofrendas para los muertos, nuestro objetivo primordial es recordarlos y más que ninguna otra cosa, no se trata de darles de comer a ellos, sino se trata de sanarnos a nosotros. Sí, lo habéis pasado, lo platicamos un poquito, es lo que ahora la ciencia moderna se desarrolló como tanatología. Así es, para nosotros es un sistema de tanatología tradicional que es la aceptación de la muerte y el poder desprenderte emocionalmente de quienes ya partieron. Bueno, los invitamos a que el día de mañana en la noche o en la tarde vayan construyendo su altar de día de muertos y con el objetivo no solamente folclórico de hacer algo porque es simplemente una tradición bonita, ¿no?, sino o extraña para muchas gentes fuera del país, eso de que nos comamos a las calacas está medio difícil. Pero te invitamos a que lo hagas recordando tus muertos y despidiéndote de ellos. Bueno, pues estamos terminando esta sección, les agradecemos mucho su atención, nos veremos en unos momentos con la siguiente sección. Senka Tlastocamatic o El MIEC, les agradecemos su atención y nos veremos en un momento.